El testimonio de un colega freudiano, que en el año 1975, porque reverón cada tanto se así, se hicieron encuentros y congresos para tratar de analizar, porque fue una enigma realmente lo que pasó, dice, en mi opinión el diagnóstico del doctor Balfinol no se presta a ninguna discusión. Considero que su enfoque clínico y sus orientaciones terapéuticas han sido efectivas y salvadoras y contribuyeron indudablemente a la recuperación de reverón. Además recordemos que Freud no le da cura, considera incurables a los pacientes psicóticos. Por otro lado, citando a Leinck, un antipsiquiatra, recordamos que el término antipsiquiatría surgió en los años 60, muchos años después de la muerte de reverón. Es un movimiento para revisar todos los modelos psiquiátricos de su día, de encierro, fue cuando empezaron los movimientos de desmanicoma, manicomialización en Italia. Eso fue todo durante los años 60. Y Cooper en el año 67 directamente lanzó su libro que fue el que le dio el término al abordaje como antipsiquiatría. Entonces, Feldman, citando a Leinck, es una antipsiquiátrica dentro de esta corriente, reconoce que en reverón la relación de arte y psicopatología fue autoterapéutica. ¿Recuerdan el concepto de física que mencionábamos antes? De que en todo paciente hay una fuerza interna que hay que tratar de fortalecer. Bueno, y los culturalistas focalizaban en eso. Y fue lo que les permitió hacer ese descubrimiento. Entonces, en reverón la relación entre arte y psicopatología fue autoterapéutica. Creemos que el estilo de vida que escogió a partir de los 1920, refugiándose en lo que sería el castileque, buscando cierto aislamiento y rodeándose de muñecas y animales para crear una atmósfera teatral, puede darnos las claves de una forma personal de terapia que el pintor ideó en una atmósfera estimulante, creativa y al mismo tiempo la más apropiada para lograr el equilibrio sanitario. Porque en definitiva no molestaba a nadie. Él estaba encerrado, no era una persona dañina para la sociedad. Entonces acá lo vemos con las muñecas que creaban. Y esta es la entrevista del residente, que era residente en el año 54 y trató a reverón ir varias veces, acompañándolo by final. Médico Héctor Artiles Cuentia, quien como joven médico residente acompañó a reverón durante su última internación psiquiátrica, él define a sus 94 años que el propósito de crear todo el mundo teatral con el que la actividad interactuable era para luchar con sus padecimientos de salud mental derivados de enfermedades que afectaron al sistema nervioso central. Esto, si no hubieran incorporado los estudios o no hubieran incorporado los factores físicos en la patología psiquiátrica, esto incorporado en la historia clínica jamás lo hubiera concluido. Se dan cuenta de la necesidad de integrar todo dentro, al cuerpo y la mente en la historia clínica. Y esta es la parte final. La historia merece reescribirse, dice más aquí la puerta, sobre todo teniendo en cuenta que, como le comentaba el doctor, todavía figura en internet este dato sensacionalista que reverón usaba su propio excremento. La historia merece reescribirse sobre todo en este aspecto. Estar enfermo no es ningún delito, es parte de la condición humana. Cualquier persona puede sufrir algún inconveniente psiquiátrico sobreponerse. Sin duda alguna, el caso de reverón es excepcional. A pesar de su enfermedad, no llevó una obra monumental. Lamentablemente, cuando le estaban por dar el alta, tuvo un ataque y falleció. Que nadie se lo esperaba. Pero se ve que había algo más fuerte que él, que no estaba preparado para volver a su casa. Y esta es una de las fotos de su última internación que habla de la maestría con que maneja la luz y las sombras. Un cuadro sobre el patio de San Antonio. Es precioso, ¿verdad? Y este es un cuadro de paisaje blanco, donde habla de la búsqueda de pureza y de la luz. Entonces, entre las conclusiones es, para que no le escape el agua, por lo menos, tengan en cuenta considerar al paciente de su totalidad. Y como reflexión final, entre ustedes, la inferencia clínica aplicada a la psiquiatría es un debate más que pendiente. Muchas gracias. Tenemos un tiempito. Yo la quiero felicitar, Vivina, porque nos ha ilustrado sobre el tema. Yo tuve que interrumpir en algunos momentos porque estamos decidiendo cosas muy importantes para la Universidad Hospital del César.